para prosperar se necesita alta autoestima y la razón es la siguiente y es muy sencilla muchas personas atacarán tus proyectos muchas personas atacarán tus sueños tus metas y tus objetivos muchas personas se dirán que tú no puedes que tú no lo puedes hacer que no eres lo suficientemente bueno que no tienes las habilidades que no tienes la suficiente inteligencia muchas personas te lo dirán y el problema es que la mayoría de esas personas son personas que queremos y son personas que influyen sobre nosotros nuestros padres familia amigos colegas personas que nosotros admiramos y que queremos nos dirán exactamente lo que te acabo de decir tú no puedes tú no sirves tú no tienes lo que hace falta aterriza mejor dedícate a algo para lo cual si estás calificado etcétera la alta autoestima lo que quiere decir es que lo que tu propia percepción acerca de ti será mucho más importante que la percepción que sobre ti tengan otras personas yo les pongo algunos ejemplos hay personas que me dicen ángelo es que mis padres me dicen que yo no lo puedo hacer o que yo no tengo lo que hace falta o que no soy lo suficientemente inteligente y yo en algunas ocasiones lo que les he respondido es lo siguiente y quiénes son tus padres que ha hecho tu padre que ha logrado cuál es su trayectoria cuáles son sus méritos y ojo que estas palabras son duras de decir sobre todo si estamos hablando de nuestros padres de familia de amigos de colegas es duro decirlo pero quiénes son tus padres o sea que los respalda a ellos o qué mérito han tenido en la vida para decirte a ti que no lo puedes hacer a los padres hay que creerlo hay que creerlos pero en muchas ocasiones no hay que hacerles caso porque es tu vida no la vida de ellos igual por ejemplo cuando me dicen ángelo es que mis amigos dicen todos al unísono que yo no tengo lo que hace falta o que no soy lo suficientemente inteligente y yo lo que les digo es que y quién y quiénes son tus amigos cuáles son sus méritos que han logrado ellos que han construido cuáles son sus resultados cuando respondes a esa pregunta inmediatamente se queda sin fundamento o se queda sin validez cualquier opinión que puedan tener sobre ti padres familiares amigos o colegas esto es muy importante pero claro para poder tolerar y para poder sobrepasar y para poder seguir adelante incluso a pesar de la opinión adversa de personas que queremos o que admiramos necesitamos alta autoestima esta alta autoestima es lo que nos permitirá sentir que nosotros merecemos algo mejor nosotros podemos lograr algo superior que podemos construir un imperio que podemos construir un negocio que podemos alcanzar determinados sueños o determinadas metas que parecen imposibles o que parecen inalcanzables todo el tiempo a lo largo de la vida te encontrarás a personas de este tipo que en lugar de convertirse en puntos de apoyo o en lugar de ser personas constructivas para el proyecto de otros seres humanos en lugar de eso se convierten en palos en la rueda porque son tóxicos son negativos pero además miremos desde la siguiente perspectiva muchas de las personas que te dicen que tú no puedes que tú no sirves que tú no tienes lo que hace falta que no eres lo suficientemente inteligente la mayoría de ellas y me atrevería a decir que el 99 por ciento de ellas lo dicen es por frustración porque ellos nunca hicieron nada porque ellos nunca lograron nada porque nunca fueron capaces de nada porque nunca se atrevieron a nada porque nunca se arriesgaron porque nunca lo intentaron esa frustración los lleva a decirles a otros que ellos tampoco lo van a lograr y la intención consciente o inconsciente es hacer que esa persona tampoco lo haga para que ellos se puedan sentir cómodos al no lograrlo es decir por ejemplo si yo me siento frustrado si siento que no he hecho nada con mi vida si me siento como un fracasado si siento que no tengo méritos que no me acompañan los resultados pero es que además soy una persona tóxica negativa y vengativa muy seguramente no trataré de eliminar esta frustración a través del esfuerzo personal del estudio y de la disciplina sino que la forma más fácil y la manera más corriente de sentirme cómodo con mi propia mediocridad es intentando que otros tampoco lo logren o que otros tampoco lo intenten o que otros tampoco se arriesguen porque siento y eso hace parte de la mediocridad de cada persona porque siento que si ellos no lo logran entonces yo no estoy tan mal entonces si ven lo que hay detrás en muchas de las ocasiones la mayoría de las veces no digo que en todas las ocasiones pero si en la mayoría de las veces si observan lo que hay detrás de un comentario destructivo negativo y tóxico en relación a tus metas tus sueños y tus objetivos por eso es que a este tipo de comentarios no hay que hacerle caso a las únicas personas a las que deberíamos intentar escuchar e incluso a las únicas personas a las que necesariamente de las cuales necesariamente deberíamos intentar aprender son aquellas que si tienen los resultados si nosotros queremos aprender de negocios pues tenemos que aprender de personas que tienen negocios y que son exitosos haciendo negocios si queremos aprender de inversiones pues tenemos que aprender de personas que tienen éxito en las inversiones si queremos ser los mejores abogados pues tendremos que encontrar a un referente en nuestra profesión para intentar emularlo o para intentar modelarlo y en el camino convertirnos también en un buen abogado o en un buen economista o en un excelente médico si yo quiero ser rafa nada si yo quiero ser un buen tenista pues yo seguramente buscaría entrenarme con alguien que haya ganado un gran slam porque por más que esta persona hace mucho tiempo haya pasado los mejores años de su profesión si estamos hablando de tenis él tendrá una experiencia y tendrá un recorrido y conocerá algunos detalles del juego del juego perdón que me permitirán a mí elevar el nivel entonces solamente debemos escuchar a personas que tienen los resultados y saben cuál es la cara la característica principal de esas personas que tienen los resultados que son exitosas que triunfan que tienen los premios que llegan a la cima de su profesión saben cuál es la característica principal de todos ellos que ellos son amables con aquellos que están comenzando que ellos tienen comentarios constructivos con aquellos que están empezando que ellos entienden el proceso que todos tenemos que vivir para poder lograr nuestras metas nuestros sueños y nuestros objetivos que ellos en la mayoría de las ocasiones no se convertirán en un palo en la rueda sino que te dirán tú puedes hacerlo intentarlo hazlo estudia sé disciplinado y arriesgate etcétera eso es lo que te dirá una persona triunfadora un fracasado lo que te dirá un fracasado lo que te dirá es tú no puedes no lo intentes no te arriesgues quédate donde estás haz otra cosa más sencilla haz otra cosa más simple haz otra cosa más fácil porque eso es lo que hacen los fracasados lo más sencillo lo más fácil lo más simple porque no se quieren esforzar y porque no quieren salir de su zona cómoda de su zona de confort alta autoestima señores la auto y la alta autoestima se convertirá en el blindaje que necesitas para no hacerle caso a comentarios de personas que a pesar de no tener los resultados te quieren decir a ti que eso no se puede lograr o que tú no lo puedes lograr o que eso es imposible de hacer fíjense que decía yo que este tipo de comentarios tóxicos los recibiremos los recibiremos siempre incluso si ya estás arriba pero más aún cuando apenas estás comenzando y estás abajo yo recuerdo que hace poco cuando estaba buscando un analista de inversiones para experium yo a todos los que no fueron que no pasaron los filtros yo les escribí personalmente les dije mira tu currículum es fantástico creo que eres genial desafortunadamente no cumples con el perfil que estamos buscando agradecemos enormemente que hayas participado en esta convocatoria etcétera etcétera uno de ellos me dijo y tú quién eres para decirme que yo no cumplo el perfil tú no eres nadie tú eres un don nadie tú eres un negro dedícate a recoger tomates yo sé más que tú yo soy un portfolio manager yo manejo las fortunas de algunas family office yo tengo una gran experiencia se puso ofenderme y se metió con mi color de piel se metió con mi nacionalidad se metió con mi aspecto físico como si a mí mi aspecto físico me importará mi aspecto físico nunca me ha dado dinero a mí lo que me ha dado dinero es esto y es la disciplina la constancia la paciencia y actualidad siempre de la mejor manera con todo el mundo es decir siendo buena gente pero el aspecto físico yo no nací para ser modelo y no nací para hacer sesiones de fotos y no nací para hacer álbumes yo no nací para eso por lo tanto a mí eso no me importa y nunca ha sido un impedimento pero esos eran los argumentos de él que yo era un negro que yo era un indio que yo era un bajito que me dedicar a recoger tomates y yo lo que le respondí es mira el hecho de no cumplir los criterios o no cumplir el perfil que estamos buscando no quiere decir que tú seas malo puede ser que tu perfil sea demasiado alto para lo que estamos buscando pero eso no quiere decir que seas malo simplemente no cumples el perfil tal vez tienes demasiada experiencia y el cargo es para alguien que apenas comienza y darle esa posibilidad de crecimiento etcétera pero no te ofendas que habrán otras oportunidades y me contestó que a otras oportunidades yo que voy a trabajar para ti si tú eres un indio yo soy yo quiero mucho a mis seguidores argentinos pero él me dijo yo soy argentino soy de origen italiano yo soy blanco en cambio tú eres un negro que yo no sé qué y yo allí yo lo que le contesté es mira yo no te puedo contratar no te puedo contratar a ti ni por blanco ni por ser argentino y por tener orígenes italianos sería muy tonto de mi parte porque eso no son méritos en la vida yo te tengo que contratar a ti es porque cumples un perfil pero creo que tengo buen olfato de no haberte contratado porque imagínate si tus méritos son ser blanco argentino y de orígenes italianos entonces el tonto no serías tú sino que sería yo por contratarte y bueno ahí quedó el tema pero observen que muchas personas se meterán contigo a un nivel personal porque ellos tienen frustración de hecho yo le dije mira yo soy negrito bajito feíto indiesito pero el que está buscando trabajo eres tú no yo el que me pasaste la hoja de vida a mí fuiste tú no yo entonces aquí yo no estoy buscando puesticos yo estoy contratando pero siempre te encontrarás ese tipo de gente lo que pasa es que como toda la vida yo me he encontrado con estos personajes que son de mentalidad muy pequeña pues yo ya sé cómo yo ya sé cómo torearlos y cómo avanzarlos y cómo manejarlos y además porque yo tengo una alta autoestima y yo estoy blindado o sea que a mí me diga que alguien que soy feo a mí eso no me ofende que a mí alguien me dijera que yo soy bruto pues yo digo uy cómo así espérate porque lo comentas o que soy poco inteligente o que no tengo habilidades o lo que pero que soy feo que soy indio que soy bajito que soy de tal nacionalidad a mí eso no me ofende porque eso no son méritos a mí las cosas que tienen que ver con el mérito sí que me tocan a un nivel personal pero cosas superficiales de mentes pequeñas no ofenden pero lo que yo te quiero decir es esto siempre te los encontrarás y tú tienes que estar blindado frente a esas situaciones y tienes que seguir porque un mente pobre de estos una mente pequeña de estos un frustrado de estos un fracasado de estos no puede ser tan importante como para impedirte a ti tener éxito e ir por lo que te mereces ir la vi ir por la vida que quieres tener e ir por tus grandes sueños y por tus grandes metas antes de despedirme estamos relanzando el programa de audios de mentalidad riqueza y abundancia durante un durante un año completo recibirás de mi parte recibirás mensajes con ideas para crecer con ideas para prosperar con ideas para emprender con ideas para avanzar todos los días tendrás un audio y un video nuevo sobre un tema diferente durante un año completo estamos relanzándolo por un valor de 9 euros con 90 aquí debajo están todos los detalles este precio es de relanzamiento y será por muy poco tiempo aprovechalo porque creo que será una fantástica oportunidad para ir en este camino sobre el cual te acabo de dar algunas señales para que tú puedas avanzar hacia tus propios objetivos entonces nos vemos en audios de mentalidad de riqueza y abundancia y como siempre si este video te ha gustado pulgar arriba compártelo y suscríbete a nuestro canal hasta pronto